Con la presencia de representantes del sector industrial azucarero de la provincia, se aprobó un proyecto de resolución instando a los señores diputados y senadores nacionales promuevan la vigencia de la ley nacional que establece el régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles. Yo creo que tenemos un pleno y tremendo apoyo del gobierno provincial, creo que ellos son los que están incluso conduciendo todo este proceso. Ahora, si hay voluntad del gobierno nacional para que se prorrogue, ¿por qué hace falta hoy que la legislatura esté enviando un pedido al presidente de la nación? Sí, es un simple recordatorio, nada más que un simple recordatorio. Yo no tengo duda que la prórroga de la ley, digamos, va a ser en los próximos días o próximas semanas. Es simplemente un recordatorio de lo que él, digamos, le ha prometido al norte grande, que es darnos de alguna manera la posibilidad de seguir subsistiendo y que dejemos de una vez por todas subsidiar, digamos, a los porteños, ¿no? Porque en definitiva, cuando nosotros pagamos, nos pagan poco el alcohol o cuando el azúcar no nos pagan lo que vale, estamos subsidiando fundamentalmente a esa gran, digamos, esa gran masa de personas que es la capital federal y Buenos Aires en particular. Gracias.